Estrenamos en 2021 una nueva ronda de entrevistas telemáticas que tenemos el placer de inaugurar con un gran amigo de la casa y que sin quererlo se convirtió en el protagonista de la edición de este año del Rally Dakar. Lo malo es que no fue por el aspecto deportivo, sino por la crónica más rosa. Ricardo Ramiro, bienvenido a CDRAS. Hola, bien hallados, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Pues estoy contento porque después de estar triste unos cuantos días, al final resulta que me regalan una campaña de marketing para Rodamoto 30 aniversario, que era el motivo de hacer el Dakar, y nos regalaron una campaña internacional que es imparable, ¿no? Como dicen los amigos, estás en el trending topic ese que se lleva ahora, lo conseguiste sin querer. Me imagino que ya más descansado de mente, de cuerpo, se ha ido esa rabieta, ese enfado, y me imagino que ya viendo las cosas desde otra perspectiva. Dos días estuve tocado, porque no entendía nada, y que hablasen de mí tan mal en todos los medios de comunicación, me parecía que era como una plaga que me había caído, ¿no? Pero después ya empecé a entenderlo, ¿no? Y la propia ASO, la organización, cuando les dije cómo hacía para ir a declarar, me tranquilizaron, ¿no? Me dijeron, no, te preocupes. Lo que está publicado por nosotros es que el copiloto te abandonó en el desierto a ti, no tú a él. Bueno, pues ya era una cosa importante porque era la propia organización la que publicaba esto en su página web. Pero mi sorpresa es que todos los comentarios que hacía el jefe de equipo y el copiloto eran lo contrario. Y me parecía inverosímil que la gente o los medios de comunicación le hiciesen caso a ellos y no al comunicado de la ASO. Es que, Ricardo, nosotros desde aquí no dábamos crédito de lo que estaba pasando. Sobre todo, precisamente por eso que estás contando, ¿no? Por lo que los medios publicaban, porque nosotros te conocemos desde hace muchísimos años y no nos cuadraba que dejases tirado a nadie y mucho menos en el desierto. Alguna característica sobre eso tengo es que soy un poco panoli, que cuando tengo a alguien al lado que le pasa algo siempre le va a ayudar. Y eso me lo considero como que soy parvo, ¿sabes? Y digo, increíble que siempre tengo el complejo de ser medio tonto para eso y aquí me ponen como que soy el que lo deja para que se muera. Y dije, bueno, increíble. Pero bueno, la gente que me conocéis, pues bueno, como vosotros me conocéis hace muchísimos años, ¿no? Y ya sabéis que he trabajado para este deporte gratis porque este deporte me lo ha dado todo a mí y mi vida, ¿no? Si soy algo, en mi trabajo todo está relacionado con las carreras, ¿no? Y gracias a eso, pues me conocen en toda Europa y hago negocios y me dedico al tema de los neumáticos de moto. Y todo el mundo me quiere bien. Y bueno, tengo que dar muchas gracias porque es mi vida al final. Y nunca tuve un lío con nadie. Nunca fui penalizado después de casi 40 años haciendo carreras, tanto de corredor como de organizador, con la copa Rodamón, ¿tú te acuerdas? Que hacíamos una copa para niños entre 6 y 12 años y no pagaban nada, lo pagábamos todos nosotros, ¿no? Y claro, pues claro, la gente que me conocéis entiendo que es imposible que os creáis semejante burrada, ¿no? Pero bueno, es un alivio y un orgullo cuando hablo con vosotros, ¿no? Como ayer con Pablo Barrón, que me conocéis personalmente y que me digáis, no te preocupes que no le hacemos caso, que eso todo es mentira. Lo que sí es cierto es que las versiones al principio empezaron siendo muy diferentes, pero al final coincidieron en que tanto la tuya como la de Xavier, que fue él quien se bajó del coche. Él dice las dos cosas, dice, me bajé del coche y le abandoné, y a la vez dice que yo le dije, ahí te quedas, ¿no? Pero claro, si te bajas y te quieres quedar, claro que te quedas, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Pero claro, eres tan inteligente que te bajas con el macuto, con todas las medidas de seguridad que llevamos ahí por si nos perdemos en el desierto o por si nos coge la noche, ¿no? Pues todas las medidas de seguridad, que son las chaquetas para el frío, el teléfono satélite y los cargadores de los móviles, pues se los lleva, claro, me deja a mí sin él. Al final, claro que me abandona a mí en el desierto sin las medidas mínimas de seguridad cuando él está a 15 kilómetros de la asistencia y de una carretera que está llena de camiones y vehículos de asistencia del DACA. ¿Sentiste miedo en ese momento? Me imagino que en el momento en caliente, ¿no? Pero luego ya en frío, cuando viste, Dios mío, que se ha llevado todo y estoy aquí tirado. Bueno, la adrenalina que fabricas, ¿no? En esa situación no te permite tener miedo. Estás totalmente eufónico, ¿no? Que te lo quieres hacer la etapa y yo me fui a hacer la etapa, ¿no? Ya que me dijeron que no podía porque sin copiloto no puedes. Pero yo les dije, bueno, pues yo voy a intentarlo solo y si me echáis fuera no me importa, lo hago ya que estoy aquí. Y no piensas en nada. Vas siguiendo las huellas y te vas adentrando más y más en el desierto hasta que, claro, a las seis de la tarde aproximadamente cae el sol. Y si te haces de noche en un lugar que no hay nada, que no hay luces, no hay nada, ¿no? Y ahí me di cuenta que la había estropeado todo. Le dije, ostras, ¿y ahora qué hago? No sé si tengo que ir para la derecha, para la izquierda, de frente. Estoy perdido. Tuve la suerte de que dando vueltas encontré una lucecita a lo lejos y me dirigía hacia esa luz. Y eran unos pastores que tenían allí la cabaña con el rebaño. Y me acerqué a ellos e intenté preguntarles dónde estaba y si había coches como el mío, si habían visto algo. Y los pobres que no hablaban árabe nada más, ¿no? Y por señas conseguí que entendiesen que buscaba otros coches como el mío, otros boogies, otros coches. No tenían teléfono móvil tampoco. Eran de estos que están en el desierto de verdad, que no tienen ni móvil. Y al final, como los indios me entendieron y por la seña del oído me dicen que hacia allí había un ruido. Y yo ni lo escuchaba, pero me concentré y efectivamente había un ruido que se escuchaba a lo lejos y les di las gracias y me fui rápido por si había un coche o algo encontrarlo. Pero llegó un pick-up de la organización y se me acercó y me dijo que por favor me tenía que ir y que no podía continuar. Les dije que no me importaba continuar bajo mi responsabilidad, ¿no? Que le firmaba un papel si era necesario, en donde a partir de ese momento yo estaba fuera de la carrera y lo hacía bajo mi responsabilidad, ¿no? Pero me dijeron que era imposible porque eran órdenes de la dirección y que ellos no podían decidirlo y que tenían que llevarme a un refueling que estaba a unos cuantos kilómetros para llenar gasolina. Y bueno, así fue. 200 kilómetros y bueno. Y en el camino me paré porque vi en el móvil todas las desgracias que me estaban pasando, que yo era desconocedor cuando tuve cobertura. Y me paré para preguntarle a algunos amigos qué concho está pasando y es cuando me explican que soy famoso. Que salí en todas las televisiones del mundo, en todas las radios, en todos los medios de comunicación, en internet, por todos lados. Y que por favor haga un comunicado ya. Que haga un vídeo y que lo envíe a la prensa. Y me paré el coche a las 10 de la noche, creo, o 11. Y me paré el coche e hice un vídeo donde, creo que también lo vi a vosotros, donde decía que todo eso que estaban diciendo no era cierto. Y ahí se me estropeó el buio otra vez. Creo que dejé las luces puestas ya despistado y me quedé sin batería. Y otro desastre. Perdona que me ríe, Ricardo. Pero es que me parece tan surrealista todo. Es que es para reírse. Si te lo tomas en serio, como los primeros días que estuve jorobado de verdad, me tengo que ir a un psicólogo para que me explique qué está pasando. Porque esto no lo entiende ni el caso de la manteca. No lo entiende nadie. Es que además, y todo viene por una lata de refresco, ¿no? Bueno, así lo que fue que saltó la chispa. Porque ahora ya no es que la culpa sea del colacao, sino de la piscicola. A mí es que esto también me ha hecho mucha gracia. Tú fíjate, la culpa del chachachano, la culpa de la piscicola. Hay que tener... Bueno, es que esto solo le pasa a Jaimito, ¿no? Esto parece imposible. Yo le dije a Chavi, a este tío. Le digo, mira, hoy, como ya me robasteis el nácar el otro día, ahora no me vais a robar la etapa de mañana, que es la última, donde quiero salir a ganarla. Bueno, esto es una utopía, es una media utopía, ¿no? Pero yo me la creo, ¿no? Y entonces, ya el hombre ya se pone nervioso. Y le digo, vete contando los coches que vamos a adelantar hoy, que salimos casi el último, por no haber corrido el día anterior. Cuéntanos por qué es posible que matamos el récord de adelantamientos del Dakar. Y vamos a lograr una buena clasificación. Para mañana salir bien colocados y intentar no tener muchos coches con polvo delante e intentar hacer una buena etapa. Bueno, la última, ¿no? Para, bueno, pues para hacer algo interesante y no solo saldría, ¿no? Y empezamos a contar. En 40 minutos llevábamos 10 coches adelantados. ¡Es un asustante! Al rato... Sí, sí. Y todo fuera pista, ¿no? Que es lo que más miedo le daba a él, ¿no? Que el polvo se moría. Al adelantamiento 18, coches, era una hora y poco. Me hago un fuera pista, que me alejo mucho de la pista, porque el polvo se me venía hacia el lado que estaba. Y al acabar le digo, ¿dónde está la pista para volver? Y me dice que no lo sabe. Pero ¿cómo no sabes dónde está la pista? Es tu trabajo. Y él, no, estaba viendo el roadbook. Y llegamos a la asistencia y a ese control de la pesicola. Nos da una rueda nueva, la pongo en el coche y arrancamos ya con todas las ruedas otra vez en forma. Nos ponemos en la salida y fíjate tú lo que me hace otra más para salir mal mañana, para quedarte últimos otra vez. Me dice, hay tres coches, tres camiones delante, ¿por qué no salimos delante de ellos? Nos colamos. Y le digo yo, si nos colamos es trampa. Y nos van a penalizar. Y yo nunca hice trampas en mi vida. Y le digo, ¿cuánto nos meten? Y me dice, unos 20 minutos. Y yo le digo, Concho, los tres camiones nos van a suponer tres minutos, minuto por camión, adelantarlo, ya está. Perdemos 17. ¿Para qué? Y se quedó callado. Ya me quería empaquetar 17 minutos. Y viene el hombre de la pesicola, un español, y nos dice, ¿queréis la pesicola? Y yo, claro, trae dos, una para mí y otra para él. Yo me bebo la mía, que te sienta muy bien. Calor, estoy cansado, ¿no? Me bebo la mía. Y él, ¿qué no le gusta la pesicola? Bueno, pues no te gusta la pesicola. Y la pongo entre los asientos donde llevamos la comida. Y el macuto, de todas estas cosas de seguridad, y a la vuelta de Waypoint, noto que tengo en los pies la pesicola. Y me molesta para frenar y para... Y le digo, mira, puedes desatarte y bajo la velocidad para que no corras peligro y coges, por favor, ahí mis pies la pesicola. Y él, vale, pues se desata, yo baje la velocidad, se agachó, coge la pesicola y me la dio. Y yo le digo, ¿pero para qué me das la pesicola? ¿Por qué tengo que conducir? Bueno, porque la culpa de que se haya caído es tuya. Y ojo, a ver, ¿por qué? Porque tú la pusiste ahí. Y yo, ya, claro, y ahora voy a ponerla otra vez. Que es el lugar donde ponemos la comida y las cosas. No hay otro lugar. ¿O quieres que la metan en el bolsillo del moro? Y... No, pues ya sabes que se colaron las cosas. ¿Y por qué la pones ahí? Y yo, y tú ya sabes que te dije hace diez días que tapase, por favor, este hueco que se colaban las cosas porque el día de la tapa maratón se me colaron las chanclas. Se enfadó conmigo. Empezó el proceso histérico, me empezó a gritar y le dije, por favor, para un poco que da igual la Coca-Cola, la tiramos por la ventana que no importa la pesicola, coño. Pero él no, ya no quiso parar la discusión. Intenté no parar. Bueno, me hice así un poco el remolón, ¿no? Pero repetía, que te pares, que me bajo. Bueno, pues paré. Y cogió el macuto, así como apurado, y se me bajó. ¿Tú cómo te sientes, ya fuera de bromas, cuando él hace las declaraciones que hace y dice que eres un despreocupado, poco más que pasas de todo, que no sabes hacer nada? ¿Cómo te siente a ti eso? Al final, cuando cuente toda mi historia, claro, pues toda esta gente que creía que no sabía que poner un tornillo, y claro, ya no decían nada, ya no me ponían a parir. Y se fueron yendo, ¿no? Desgracia, al final, a la gente, pues a los pilotos los acaban conociendo pues cuando pasan cosas de estas o como cuando le pasó lo que le pasó a Dani Rivas, por ejemplo, que nadie sabía quién era hasta que le pasó lo que le pasó, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ricardo, ¿has vuelto a hablar con Xavi o con el equipo? Pero con mujer, ¿cómo voy a hablar? Usted pregunta. Intenté cambiar de copiloto, que esto no lo sabe nadie y nunca lo he dicho, te lo digo ahora, y me dijo el hombre que estaba comprometido con un equipo para ir de asistencia, no de copiloto, de asistencia, como medio jefe de equipo, ¿sabes? Y que no podía. Y me dije, me resigné. Y dije, pues bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer? ¿Te has presentado ya la denuncia? No, porque primero quería... Quería enfriarme. Quería enfriarme para intentar comprender con más profundidad lo que había pasado, ¿no? Y ahora creo que sí que ya lo tengo bastante claro lo que pasó y tengo que buscar la manera de saber si realmente puede tener éxito la demanda o no, porque al margen de que tengas razón, tienes que demostrarla, ¿no? Y creo que hay posibilidades, pero no es fácil. ¿Tú crees que aparte de todo lo que ellos pudieran haber hecho, las cosas que ya has declarado, ¿tú crees que se dieron cuenta de que esto mediáticamente podía ser brutal o no? ¿O crees que se lo encontraron de casualidad? No. Él lo hizo para buscar ese fin mediático. Al margen de que no era capaz de que se encontraba incómodo conmigo, ¿no? Al margen de eso, porque claro, me desconcentraba cada día porque me volvía loco con eso de no salgas de la pista. Vamos a dejar todo lo que ha pasado en el pasado, porque me imagino que tú quieres repetir experiencia en el 2022, ¿no? Pues mira, este año voy a intentar correr el nacional, alguna carrera internacional y el baccar. El buggy como lo reviento, que no me dura, que tengo que aprender a no romperlo, porque el buggy hay que tener un arte para conducirlo, no es conducir a toda mecha, hay que saber conservarlo, ¿no? Porque es delicado. Me dijo el preparador, este que me engañó, que igual para mí iba mejor un coche, ¿no? Un coche más grande, ¿no? Un buggy, pero de esos más gordos. Y vimos unos ahí que me dijeron que costaban un poco más. Bueno, el doble que un buggy como el mío. A lo mejor me atrevo a correr con un coche de esos, ¿no? Y este es el plan. Yo sé que estás intentando hacer las cosas bien. Y bien quiere decir desde Galicia, con gente gallega. Y creo, y creo, yo no sé si se puede decir, yo no lo voy a decir, si quieres dilo tú, pero que estás llamando a puertas de los mejores para que el año que viene Galicia y Ricardo Ramilo siga estando en el Dakar. El primer paso es que hay un chico de Salceda de Caselas que se llama Javi Martínez, que es un loco de los rallies, es otro enfermo de la gasolina. Y ya le prometí que la primera carrera que corre este año viene conmigo, de copiloto. Y ayer, precisamente, me fui a Vimianzo a comer a casa de Vidal Racing. Sí, ahí comimos Amador, comimos Ricardo, Amador y su madre. Y Perfecto Calviño que vino desde Culleredo y comimos ayer los tres en la cocina de su casa un churrasco que estaba buenísimo y su madre atentísima y Ricardo y Amador encantadores, ¿no? Y tú no eres tonto, ¿eh? Que te rodeas, como dije yo, de los mejores. Claro, porque en Galicia en Galicia Rocío tenemos un nivel muy alto. No envidia nada a los catalanes con todos los respetos. No envidia a nadie. Vidal es campeón de España como piloto y es campeón de España como preparador. Y Perfecto Calviño es campeón de España ocho veces. Claro, son unos tíos que tienen un nivel altísimo, ¿no? ¿Han dado ya el si quiero? Hemos hablado, hemos hablado de qué categoría correr, si sigo con los boogies. En principio es el primer paso, tengo el otro plan en el aire porque no tengo información suficiente y bueno, hemos planteado lo que nos gustaría a cada una de las partes y nos hemos dado unos días para pensar y volver a morir. Y ahora me falta llamar a Javi Martínez para decirle que esté preparado que la siguiente que haya se va a votar conmigo. Y todo va a ir siempre rodado con gallegos. Está muy bien el resto de España que es una buena gente como todos, pero cada uno tiene su forma de ser y cada uno se entiende pues mejor con un tipo de personas y a mí me gusta siempre correr la gente de casa. Copi, punto importante para ti. Es muy importante. ¿Vas a apostar por Javi en el Dakar o vas a ver otro copiloto? Bueno, con Javi, hombre, mujer, digo, ya me gustaría que él esté preparado para poder hacer el Dakar, ¿no? Porque el problema es que aquí en España no hay carreras en donde él pueda entrenar como copiloto. Si por lo que fuese, Javi no fuese porque no puede o por cualquier cosa. ¿Tú tienes a alguien en mente que dices pues a mí con este me gustaría ir? Joli, si el Carlos Saif despidiese a Lucas Cruz y ese quisiese venir conmigo sería la bomba. ¿Sabe? Sí, claro, pero yo pensé pero no va a querer venir conmigo. Lo primero que yo voy a un buggy de estos chatarreros que se rompen y Lucas Cruz va en un coche oficial, ¿no? Claro, él como va a bajar él de un coche oficial y bajar a los buggy es como bajar de jugar en el Barça a jugar en el Alondra, ¿no? Sí, pero bueno, seguro que en el Alondra se lo pasa mejor, eso tenlo claro que yo lo que le digo a Javi, Javi, conmigo te lo vas a pasar bien, tú tranquilo que desapercibido no vamos a pasar, me comentaron que había en Salvatierra un copiloto que yo no lo conozco que no se llama Cándido o algo así. Cándido Carrera. ¿Será en Salvatierra o por ahí? Sí, en Salvatierra pero él es de de rallies de velocidad. Es que me dijeron que era un tío un aventurero que iba a correr a pie, creo, cosas de estas. Sí, hace... Bueno, Cándido es un crack, ya te lo digo. Yo estaría... Me hablaron de la casada. Pues me hablaron de él ante ayer. Bueno, pues tú dale la oportunidad a Javi y si vemos que eso no cuaja pues ya hablamos con Cándido, ¿te parece? Ojalá se haga realidad ese proyecto y esta vez sí en 2022 puedas llegar a cumplir tu deseo de cruzar la línea de meta del Rally Dakar y de traer para Vigo esa medalla. Un beso enorme que te queremos muchísimo en cambio de Rasanti y tú lo sabes. Otro para ti y un abrazo muy grande a Antonio Soto que ya sabes que es mi amigo también y muchas gracias. Daremos que hablar.